No sabes de nate lo que pasa por acá Tienes huevos para hablar, de mi no se puede hablar No te enseño la mitad de la mitad de lo que voy a pensar De lo que llego a vivir, poco me sorprende a mí No sonríe la suerte, ya me acostumbre a joder Tengo que levantarme para darles otra vez No existen opciones, pero tengo que escoger Me existen los euros, pero sé cuidarme bien Me dejo la piel, sin esperar que cambie Cada segundo mío es oro, espero que no tardes Tengo el aire para que oxigene, aire requiere el Willy Estamos en el parque, el arte está en la calle Respecto a tus mayores, ya lo hicieron antes A mí no me la cuentes si no haces Tenemos cicatrices para siempre, invisibles Como Cocte o Fran Yo por ti no curro, tengo mucho más valor Ya no pierdo el tiempo, no se merecen de amor Mucha mentirosa, pero yo me voy de rosa Si tú te quedaste abajo, pudiste hacerlo mejor Lo siento Ari, fue por una buena causa Solo en la party, rituales de ayahuasca Pasan el Cali, yo les doy amor por banda Fumando Willy y sobran manos pa' liarla Crecido en las calles de Burgatti Con Fernandito hermano, sabes que siempre estaré ahí La puta vida nunca ha sido fácil Hay que tirar pa'lante, venga lo que sea Y sé feliz, que nadie limite tu libertad Eso lo decides tú, consecuenta tu verdad Si quieres protestar y gritar o luchar Porque en tu cara, bro, te van a chulear Entonces, lo tienes que pagar, seguirás conforme Te lo tienes que tragar, seguirás conforme Y si te sacan de tu hogar los perros de uniforme Entonces tocará llorar si realidad se rompe Siento en el alma cada palabra, pero sana Con el alcohol y pócimas sagradas Como el amor y todas sus fachadas Ponen locos, top estilo en una de sus caras Lo siento Ari, fue por una buena causa Solo en la party, rituales de Ayahuasca Pasan el Cali, yo les doy amor por banda Fumando Willy y sobran manos pa' liarla Yo por ti no curro, tengo mucho más valor Ya no pierdo el tiempo, no se merece mi amor Mucha mentirosa, pero yo me voy de rosa Si tú te quedaste abajo, pudiste hacerlo mejor Yo por ti no curro, tengo mucho más valor Ya no pierdo el tiempo, no se merece mi amor Mucha mentirosa, pero yo me voy de rosa Si tú te quedaste abajo, pudiste hacerlo mejor Lo siento Ari, fue por una buena causa Solo en la party, rituales de Ayahuasca Pasan el Cali, yo les doy amor por banda Fumando Willy y sobran manos pa' liarla Yo por ti no curro, tengo mucho más valor Ya no pierdo el tiempo, no se merece mi amor Mucha mentirosa, pero yo me voy de rosa Si tú te quedaste abajo, pudiste hacerlo mejor Yo por ti no curro, tengo mucho más valor Ya no pierdo el tiempo, no se merece mi amor Mucha mentirosa, pero yo me voy de rosa Si tú te quedaste abajo, pudiste hacerlo mejor Yo por ti no curro, no se merece mi amor